Por correo, pide José García García, lo normal es decirle que está a su disposición siete legajos con el nombre José García García, puede dirigirse a la sala de investigadores para que le atiendan el día que usted quiera. Eso es lo normal. Claro, nosotros no podemos ver siete legajos. De todos modos, hay veces que se hace un poco un esfuerzo y si son dos legajos, aunque se paralice y vaya un poquito más tarde, y se le atienda un poquito más tarde, lo normal es que sí que se le atienda. Pero si son muchos, no se puede. Por correo solo se atiende a las hojas de servicio. La hoja de servicio, como decía antes, es el documento resumen de toda la vida militar de una persona. Eso es lo que se da. Mientras que cuando se viene a sala como investigador, se le da el expediente completo. Que hay veces que el expediente es lo mismo que la hoja de servicio, o hay veces que tiene mil hojas más, aparte de la hoja de servicio. Pero claro, por correo no se puede atender. Eso porque necesitaríamos un investigador nosotros para que vea qué es lo importante para darle a este señor. ¿Cuál es el nombre de Río? Me imagino que José García García. No tengo ni idea. De todos modos, hay otra de las cosas para distinguir también los archivos. Qué volumen de archivo es este, se mide por metros lineales. Nosotros tenemos 16 kilómetros de documentación, puestos como está uno al lado del otro. Si pusiéramos uno al lado del otro, pues serían 16 kilómetros. ¿El pecho va a retomar? ¿El pecho? No. ¿Eso es el pecho? No.